La verdad que yo también siento un vínculo muy grande por Último Cero y por las personas que lo conforman. Conocí a Bariño Padre hace años cuando vine a actuar con mi padre, con Luis, al teatro, a Zorrilla creo. Y luego me conecté con su hijo y con toda la banda que les conforma y que tienen un movimiento muy importante en esta ciudad, un movimiento de cultura y de juventud. Y en esta visita, ayer me ofrecieron poder estar aquí esta noche y al igual que el compañero, no lo dudé un instante. Y bueno, voy a cantar un par de cancencitas y espero que estén a la altura de una noche tan especial y tan necesaria. Estoy tendido en la ventana de este cuerpo sin ventanas, solo puertas al vacío. Nos han vendido en este país dolido en llamas. Las cenizas del olvido queman, no recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan... Bien, ven. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todos que en la guerra y el amor, con fusiles no hay claveles. Y sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay aire. No hay aire. Una transición a ninguna parte, nos olvidó, selló el espacio entre nosotros. Una transacción de poder en balde, coloco a los mismos en cara de otros. No recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan, mienten. Quien ganó y quién perdió, perdimos todas que en los bailes de salón, con claveles no hay fusiles. Y sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor, sin flor, sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor, sin flor no hay aire.